Quiero invertir en Yucatán, pero tengo miedo a hacerlo a distancia. ¿Qué tan confiable es? El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo invertir desde cualquier parte del mundo en Yucatán. Bienvenidos el día de hoy a un episodio más de su podcast Yucatán Rule State. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo poder invertir a distancia y qué tan confiable es. Normalmente me llegan ese tipo de mensajes. Jerry, no estoy viviendo en Yucatán. No estoy incluso viviendo en México y quiero invertir. Quiero aprovechar la oportunidad de hacer la inversión, pero tengo miedo de hacerlo a distancia. Creo firmemente que cuando no tenemos la información correcta y la información necesaria, ahí es cuando muchas veces pueden existir ciertas dudas y sobre todo también podemos llegar a desconfiar acerca del proceso. Por eso es que el día de hoy te quiero hablar acerca de cómo en muy pocos pasos, pero pasos que debes de asegurarte de seguir vamos a poder hacer la inversión aquí en Yucatán desde cualquier parte del mundo. Y te lo digo teniendo inversionistas prácticamente en todos los estados de México, incluso en Estados Unidos, Canadá y cruzando el otro lado hacia Europa y también tenemos inversionistas en Asia. Entonces prácticamente no existe una barrera, pero quiero hablarte acerca de estos pasos. Vamos a iniciar y si es muy importante decirte quédate hasta el final del episodio que te voy a mencionar un par de cosas que sí o sí tenemos que verificar y no debemos de caer. Por nada del mundo debemos de hacer esto que te voy a mencionar al final del episodio. Lo primero que tienes que saber es que cuando hacemos una inversión y te voy a hablar, sí, sobre todo de si tú inviertes conmigo, independientemente de si inviertes conmigo o decides no hacerlo porque te gustó otro desarrollo o porque te aventuraste otro desarrollo que también sé que hay inversionistas que llegan acá cuando ya invirtieron. Una de las cosas que tenemos que saber es que de lo que te voy a hablar es de lo que normalmente sigue toda mi comunidad de inversionista y buscamos obviamente que el proceso sea lo más transparente posible. Estos pasos que te voy a hablar el día de hoy son prácticamente pasos que toda mi comunidad de inversionistas ha seguido y quiero hablarte acerca de sobre todo normalizar un poquito el proceso que se hace distancia. Hay cosas que muy probablemente puedan variar, sobre todo si tú decides invertir en otro lado o con otros asesores, pero prácticamente te quiero hablar acerca de cómo se vive la experiencia de invertir conmigo y con mi equipo para que puedas tú saber también cómo vamos a ir aplanando esta confianza y sobre todo también cómo vamos a saber qué es lo que ocurre en cada paso. Inversionista informado es un inversionista que decide invertir su patrimonio de manera segura y confiable y sobre todo aquí en el estado de Yucatán. Primero que nada vamos a empezar con el momento que decides apartar un terreno. Existe muchas veces un monto de enganche de los créditos directos que vamos a tener y existe muchas veces un enganche que va entre el 10% muchas veces, a lo mejor ya en algunos va a mucho más, pero tú lo divides y prácticamente vas a dar un apartado y posteriormente el resto del enganche. Aquí ahí te va uno de los tips muy importante que te asegures que el apartado vaya dentro de lo que viene siendo el enganche. Un ejemplo, si yo te digo que el enganche que tienes que dar es de 40 mil pesos y tienes que hacer un apartado de 5 mil pesos, el resto del enganche va a ser 35 mil pesos. ¿Por qué? Porque este apartado va a contar dentro de lo que viene siendo el enganche. Hay muchos, a lo mejor, que te cobran un gasto administrativo o lo que fuera. En lo personal, ninguno de mis desarrollos hace eso. Desconozco por qué sea ese cobro, pero prácticamente vamos a asegurarnos de que este apartado se vaya directamente al cúmulo de tu inversión y sobre todo también al monto del terreno que vas a invertir. Después de haber dado el apartado, muchas veces te vamos a solicitar tus documentos. Necesitamos elaborar la promesa de compra-venta y por eso es que te vamos a pedir cierta documentación, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, datos generales tuyos. Y ojo, porque también, y esto puede que no lo sepas, pues que si lo sepas, pudieras inclusive firmar la promesa de compra-venta en copropiedad. Cuando sucede esta parte, vamos a necesitar obviamente tus documentos y los documentos de la otra persona con la cual vamos a poder firmar en copropiedad. Es muy importante que también te asegures de preguntar, ¿no debería de haber ningún inconveniente? Sí, es verdad, es un poquito más de trabajo para la persona que realiza el contrato, pero sí o sí puedes hacerlo, porque al final del día la copropiedad existe y no estarías haciendo algo diferente. ¿Cuál es el único inconveniente? Que ambas personas van a tener que firmar. Entonces, si no viven juntas esas personas o en la misma ciudad, puede llegar a complicarse. Entonces, después de haber dado el apartado, vamos agarrando los documentos. Muchas veces lo vas a poder enviar por correo electrónico, inclusive por mensajería instantánea como WhatsApp. Y vamos nosotros a pasar al pago del resto del enganche. En lo personal, conmigo, son 72 horas de diferencia entre el apartado y el resto del enganche. Muchas veces, cuando hay algún incidente o necesita más tiempo el inversionista, decidimos, pues obviamente previa plática, poder autorizarlo un poquito más, pero 72 horas es el estándar. Al final, tenemos que ser muy claros. Si vamos a invertir, ¿para qué desde el principio vamos a necesitar tanto espacio? Si vamos a invertir es porque tenemos a lo mejor ese ahorro que queremos nosotros dar, tenemos ese dinero que la inflación, que por cierto, ya es prácticamente el 8%, se está devaluando y queremos congelarlo en esta inversión que vamos a realizar. Una vez que damos el apartado, el resto del enganche y los documentos, ¡ah! Detente. Hay que pedir recibos por cada uno de los depósitos. Aquí, muchas veces, cuando es un pago nacional, hecho con un banco de aquí de México, se ve reflejado aproximadamente dentro de las 48 próximas horas y cuando lo haces de manera internacional, se ve reflejado de alguna manera entre unas 48, 72 horas e incluso, a lo mejor, si tú me llegas a decir, oye, Jerry, yo estoy en Estados Unidos, solamente tengo cuenta americana, te voy a dejar un enlace aquí en la descripción de este video, un enlace que prácticamente tú le das clic, te va a abrir la aplicación y desde ahí vas a poder hacer tu transferencia prácticamente a mis inversionistas. Esto les ha funcionado por completo para hacer las transferencias desde Estados Unidos, Canadá, Alemania, cualquier lugar fuera de México cuando no se tiene una cuenta mexicana y es muy seguro, por cierto. Entonces, lo que vamos a necesitar nosotros es pedir estos comprobantes tanto del apartado, del resto, del enganche y adicionalmente a eso, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la promesa de compraventa y ahí quiero ser muy claro inversionista, la promesa de compraventa es también como uno de los recibos que tú puedes tener, de hecho, a mi consideración, el mayor de los recibos porque ahí va a mencionar que tú ya pagaste tu enganche y obviamente la promesa de compraventa al ser un documento legal, jurídico, que contraen derechos y obligaciones ambas partes, tanto el inversionista como el desarrollador, pues obviamente ahí ya está pactado el monto que tú pagaste antes e inclusive la corrida de todas las mensualidades. Una vez que nosotros ya tenemos el enganche completo, ya tenemos tus documentos, vamos a pasar al tema de la firma de la promesa de compraventa y acá hay dos posibilidades. Una es que sea de manera física y la otra es que sea de manera digital. Cualquiera de las dos vas a poder encontrar dependiendo muchas veces de la desarrolladora y obviamente también de la tecnología que se pudiera tener. ¿Por qué? Te explico. Cuando es de manera física, nosotros vamos a agarrar y en lo personal te vamos a mandar un correo electrónico con tu promesa de compraventa y con las instrucciones que tenemos que seguir. Prácticamente yo a mis inversionistas les mando hasta un tutorial de cómo poder firmar el contrato para que tú firmes el contrato nos lo envíes por paquetería a la Ciudad de Mérida y ya en la desarrolladora lo firma el representante y te lo regresamos hasta tu domicilio. Por otro lado, cuando es de manera digital tenemos que cuidar también que pues obviamente no solamente sea como pintar el dedito sino que también sea por medio de un cifrado en lo personal las promesas de compraventa que tengo de manera digital se hacen a través de Adobe y obviamente la legalidad de Adobe de hecho aquí va a aparecer el documento la imagen para que veas que obviamente cuidamos todos estos procesos para que sea totalmente legal y seguro para ti. Una vez que prácticamente ya firmaste tu contrato haya sido de manera física haya sido de manera digital pues ya vas a obtener esa ese documento esa promesa que prácticamente es la garantía de tu inversión y vamos a pasar a los pagos normales recuerda que siempre vamos a poder adelantar de hecho en los míos te lo adelanto porque a veces me lo preguntas no existe una penalización por pago adelantado siempre vamos a poder adelantar nunca nos vamos a poder atrasar o no deberíamos de atrasarnos ahora muchas veces nada más es ajustar un poquito acerca de si los pagos están haciendo directamente a capital en lo personal todos los pagos que se hacen son directamente a capital en algunos productos tenemos descuentos por pronto pago en otros congelamos el precio y todo se va al capital designado si te establecimos un plazo de lo mejor 5, 7 o 10 años tú lo puedes terminar de pagar antes porque vas a pagar el monto y eso es lo importante ahí es donde realmente no es que hayan meses sin intereses es un precio fijo que se decidió congelar y se pone a pagos fijos ok hasta este punto considero que son los pasos que tenemos que seguir muy sencillos si los tuviéramos que dividir vamos a recapitularlo apartado dar documentos resto del enganche asegurarnos pues obviamente de que nos den los recibos y pasamos también al tema de la compraventa se te envía la compraventa lo firmas lo regresas y se te regresa ok es en la parte física en la parte digital se te envía la compraventa te contacta muchas veces el departamento jurídico y se está firmando la promesa de compraventa y luego seguimos a los pagos recuerda muy importante que en lo personal cuando tú decides invertir conmigo y que tenga el honor de que sea tu asesor o alguno miembro de mi equipo nosotros nos quedamos contigo para toda la vida nosotros nos quedamos contigo prácticamente hasta la entrega de tu desarrollo y si es cierto que hay algunas cosas que la desarrolladora decide no tanto que decida sino que tiene que hacer pero en lo personal con todo mi equipo nosotros nos quedamos como ese soporte contigo porque al final estamos de tu lado del lado del inversionista y para poder concluir este episodio te dije que hay dos cosas que tenemos que asegurarnos en todo este proceso de inversión y déjame hasta aquí que tal te ha parecido si a lo mejor escuchaste en otro lado un proceso diferente si pensabas que era así el proceso porque muchas veces yo creo que la información es poder y cuando tenemos la mayor certeza y la mayor información de cómo va a seguirse los pasos al final ahí es donde está la clave y obviamente la confianza la vamos a poder tener porque sabemos que vamos a cumplir estos dos pasos primero le vas a depositar a la desarrolladora ni un peso escúchame bien ni un peso algún asesor inmobiliario aunque Jerry te lo esté pidiendo ni un solo peso todo a la desarrolladora inmobiliaria vamos a evitarnos cualquier circunstancia e independientemente que agradezco mucho la confianza que ustedes me dan yo siempre les mando el comprobante la desarrolladora y también vamos a apoyar ¿por qué no? a evitar malas prácticas ¿ok? todo todo que sea al dinero de la desarrolladora para la cuenta de la desarrolladora para que tú también estés tranquilo y confiable de que a la desarrolladora le estás depositando nosotros fungimos como estos intermediarios para poder darte todo este apoyo y sobre todo también nosotros para poder agarrar y poder darte la mayor certeza jurídica si es cierto nosotros agarramos pegamos los recibos firmados pero si tenemos que agarrar y tener en cuenta esto y por último es pedir incluso el machote de la promesa de compraventa que antes podamos tener el machote de la promesa de compraventa yo sé amo a mis inversionistas que me han hecho esa parte y la verdad es que en serio los amo porque al final yo se los mando desde antes y cuando les mando nuevamente el contrato agarren y me dicen tengo dudas en el contrato al final sé que están trabajando y pues obviamente revisamos pero al final yo como asesor la mando antes pídelo si no te han mandado la promesa de compraventa pídelo mira este es el machote del contrato que vamos a firmar obviamente con tus datos de tu terreno con tus datos personales pero este es el machote quiero que estés muy claro en lo personal hago revisiones periódicas con las diferentes desarrolladoras que trabajamos para ir ajustando la promesa de compraventa porque lo que busco es la seguridad de nosotros los inversionistas y nos tenemos que sentar con las desarrolladoras para ver oye cómo va este contrato aquí estás ofreciendo esto me sucedió hace poco estás ofreciendo esto y no lo estás poniendo en la promesa de compraventa necesitamos ajustarlo y se ajustó esa promesa de compraventa y obviamente esto te lo mando para que si hay alguna discrepancia me lo puedas hacer saber porque al final yo soy tus ojos aquí en el estado de Yucatán y al final buscamos darte esta certeza de que todo lo que te estamos diciendo a través del contenido a través de las redes a través de los webinars sea y no simplemente caiga en decirte algo bonito para que tú inviertas y luego resulta que pues no no era nada de lo que te dije espero que este episodio te haya gustado quise que sea muy corto muy conciso recuerda que si quieres invertir en el estado de Yucatán prácticamente desde cualquier parte del universo ya hablando en serio desde cualquier parte del mundo vas a poder hacerlo si quieres que yo tenga el honor de ser tu asesor inmobiliario y sobre todo también de que vivas esta experiencia de inversión en donde no solamente está un servidor sino que también hay un equipo que prácticamente todos los días me apoya a darte la mejor de las experiencias mándanos un mensaje en el enlace que va a aparecer acá abajo aquí van a aparecer los números escríbeme a mis redes sociales arroba soy Jerry Medina Jerry quiero invertir quiero invertir en los mejores desarrollos recuerda que nosotros lo que hacemos es prácticamente hacer una serie de check para poder darte lo mejor del mercado y sobre todo lo más confiable aquí en el estado de Yucatán nos vemos la próxima querido inversionista no olvides suscribirte al canal compartirlo con esa persona que está a punto de invertir aquí en el estado de Yucatán y sabes que podemos apoyar y que sobre todo podemos evitar a que sea estafado nos vemos en el siguiente episodio de Yucatán Roadstate hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.